Ok, muy bien. Gracias a todos por su asistencia y puntualidad a este webinar. Gracias por su presencia. Y bueno, vamos a dar inicio a este webinar. Y bueno, pues antes que nada les damos unas recomendaciones para llevar a cabo este webinar. Les recomendamos pues tener actualizado su Flash Player y su navegador. Cerrar todas las aplicaciones que interfieran para la transmisión de audio. Y bueno, si tienen algún problema en el chat, repórtenlo. Estaremos aquí resolviendo cualquier duda e inquietud que tengan. Y bueno, pues les comento que las preguntas se van a responder al final de la sesión. Tenemos 10 minutos al final, al minuto 50, donde estaremos resolviendo todas las dudas que tengan. Y bueno, pues este webinar va a estar grabándose y se va a publicar posteriormente en el canal de YouTube de Software Guru. Así mismo lo podrán ver en la página de SG Campo. Y bueno, pues vamos a dar inicio a este webinar que es impartido por Héctor Benítez. Como título, Planeación de Proyectos Ágiles con Planning Post. Y bueno, Héctor Benítez forma parte del equipo de desarrollo de NIRSOF. Es entusiasta de las metodologías ágiles y lo apasiona la arquitectura de software. Y bueno, sin más, le cedo el micrófono a Héctor. Adelante. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer estar aquí con ustedes. Y pues la idea de este webinar es hablar un poco acerca de lo que llamamos metodologías ágiles y enfocarnos un poquito en Planning Poker, que es una técnica de estimación, la cual utilizamos muchísimo en NIRSOF, en todo esto de metodologías ágiles. Para empezar, me quiero presentar con ustedes. Mi nombre es Héctor Benítez. Trabajo en NIRSOF. Es una empresa mexicana de software. Y soy un entusiasta de las metodologías ágiles. Pero no soy un Scrum Master ni me desempeño en ese rol. Realmente soy un Dev que trabaja desde hace muchos años sobre metodologías ágiles o sobre lo que es Scrum, lo que es Kanban. Tengo experiencia hacia todo esto. Y la idea de este webinar es compartir la experiencia un poquito más desde abajo, ¿no? Desde los que estamos trabajando realmente con esto. Y no tanto la teoría. Entonces, vamos a ver un poquito de teoría, pero la idea sí es como contarles un poquito la experiencia de trabajar durante años utilizando metodologías ágiles. Entonces, pues, bueno, vamos a empezar por ahí. También soy el líder de un proyecto que desarrollamos en NIRSOF que se llama Planning Poker for Hangouts. Es un pequeño plugin para Google Hangouts en el cual ustedes pueden utilizar la técnica del Planning Poker, pero en equipos remotos. Entonces, ahorita vamos a tratar de mostrarles un poquito cómo funciona y cómo trabaja. Y ojalá puedan ustedes utilizarlo y, pues, sacarle algo de provecho. Es gratis, de verdad, para que lo utilicen. No se preocupen. Muy bien. Ahora sí vamos a comenzar. Bueno, metodologías ágiles supongo que habrán oído el término muchísimas veces. Y las metodologías ágiles realmente no son algo tan definido, ni siquiera es una metodología ni una técnica. Creo que lo podemos ver como un marco de trabajo en el cual tratamos de generar iteraciones para tratar de darle más valor a un producto. Y la idea principal, sobre todo cuando usamos Scrum, ahorita hablaremos un poquito más acerca de Scrum, es que nosotros vayamos generando incrementos para que el cliente vaya teniendo valor poco a poco. Es parte de la idea. Hay una discusión muy grande sobre si Scrum es una metodología, si Scrum es un proceso, si Scrum es un framework, marco de trabajo. Y bueno, nosotros nos vamos a meter en ese tema conceptual y filosófico acerca de qué es realmente Scrum. Pero en lo personal, yo prefiero verlo como un framework, como un marco de trabajo, porque no nos dan ni las metodologías ágiles, ni Scrum ni Kanban, no nos dan los pasos o las respuestas para todas las cosas. Es más bien una serie como de principios o una serie de ideas que nos permitirán de alguna forma trabajar y resolver nuestros problemas. Pero nosotros vamos a tener que tomar esas decisiones. no está hecho tal cual. Para empezar a hablar de qué son las metodologías ágiles, bueno, unas personas con muchísimos años de experiencia se juntaron y decidieron realizar lo que llamamos el manifiesto ágil. Y ustedes lo pueden encontrar en esta página, que ven aquí. Aquí lo pueden leer ustedes con calma. Y bueno, los principios son estas frases que ustedes pueden ver debajo, que viene individuos e interacciones sobre procesos y herramientas, software trabajando o código trabajando sobre documentación extensa, colaboración con el cliente sobre negociación de contratos y responder al cambio sobre seguir un plan. En este punto es muy importante tener en cuenta que no estamos diciendo, o el framework de IAL no está diciendo que lo que ustedes ven en rojo no se debe hacer o no es importante. Nada más estamos diciendo que lo que ustedes ven en verde es más importante o le debemos tratar de dar más valor. Normalmente hay preguntas acerca de qué pasa si el cliente, por ejemplo, pensando en el punto 3, qué pasa si el cliente no tiene ese tiempo para colaborar con nosotros. O qué pasa si a él no le gusta involucrarse en el proceso y nos quiere dar el proyecto y dejarnos abandonados durante varios meses. Entonces, pues, la respuesta es que las metodologías ágiles no son para todos los proyectos. Ustedes tendrán que ver y tendrán que luchar en algunos casos contra un cambio en la mentalidad, contra un cambio en la forma de pensar y habrá casos en los que definitivamente no nos podemos adaptar y no podremos utilizar realmente metodologías ágiles. O al menos no muchas de las cosas que utilizamos sobre metodologías ágiles. Entonces, siempre hablo así, creo que no hay en el mundo nadie que pueda ejecutar todo al pie de la letra o realizar todas las cosas al pie de la letra, pero la idea es que ustedes traten de investigar y traten de aprender, de descubrir qué es lo que aplica mejor para sus proyectos y ustedes adapten esa parte que realmente les va a dar valor. Dependerá mucho del proyecto, si tienen todos los roles o todas las reuniones o todos los artefactos que utilizamos, eso dependerá de cada uno de los proyectos. Ahorita continuaremos adentrándonos. Hablando específicamente de Scrum, que Scrum es un framework, también podríamos decir que es un framework que está muy relacionado con metodologías ágiles y Scrum se basa principalmente en tener desarrollos iterativos, los cuales llamamos streams y los cuales duran de una a cuatro semanas. En lo personal he visto muchísimos proyectos que utilizan dos semanas como un sprint regular. Creo que a veces eso lo tratan de forzar. Ustedes tendrían que ver qué tanto tiempo pueden ustedes hablar con su cliente o con el product owner y definir qué es lo que se puede hacer en un bloque de tiempo. Y si ustedes se están dando cuenta que los cambios se necesitan a la mitad de los spins, tal vez ustedes deberían hacer un sprint más corto, deberían tratar de tener un sprint más corto. Si ustedes creen que se puede trabajar perfectamente bien y el cliente está un poquito adaptado a las metodologías ágiles, podrían tener sprints más largos de dos semanas o de cuatro semanas. Una cosa importante es que los sprints deben generar algo de valor. Entonces, cuando terminemos el sprint, eso que hicimos debería ser demostrable y debería ser incluso implementable. O sea, podríamos liberar eso que desarrollamos nuevo en nuestro producto. Entonces, si ustedes lo ven como una tienda electrónica, por ejemplo, tal vez un sprint podría tener los catálogos y en el siguiente sprint podrían hacer el carrito de compras y en el siguiente sprint en el módulo de correos electrónicos y así sucesivamente. Pero ustedes, cada que terminan un sprint, estarán aportando algo de valor al proyecto. Y de esa forma es lo que nosotros llamamos un avance incremental, un incremento en el producto. Scrum, o la principal materia prima de Scrum, es lo que llamamos las historias. Y las historias nos describen lo que los clientes quieren, lo que ellos necesitan. Y la historia normalmente describe un valor más que una actividad o una tarea. A esto nos referimos con que los clientes no nos van a decir si tenemos que desarrollar X o Y, sino ellos nos van a decir lo que ellos ven desde la perspectiva del producto. En este tema, una cosa muy importante es que a veces ustedes pueden tener diferentes inputs, diferentes entradas de información y muchas veces estas entradas de información no serán de una sola persona. Entonces, ahorita platicaremos de lo que llamamos el Product Owner, que es una de las figuras que se utilizan mucho en Scrum. Y tendremos que realizar una especie de organización para nosotros poder juntar todas estas historias en lo que llamamos un backlog. ¿Podemos manejar diferentes tamaños de sprint en el proyecto? Pregunta Roger Narváez. Bueno, aquí ya me metí unas preguntas. Por mí está bien. No sé si hay algún problema, pero... No podemos manejar diferentes tamaños de sprint en un proyecto porque entonces nosotros no vamos a poder calcular lo que llamamos velocidad de un proyecto. Ahorita vamos a platicar de lo que es la velocidad de un proyecto. Pero inicialmente, probablemente vas a experimentar. Puede ser que tu primer sprint sí sea de un tamaño y de alguna forma diga, como que el cliente no entendió muy bien esto y nos pide muchos cambios a la mitad. Vamos a hacerlo más cortito. Vamos a hacer un sprint de una semana. Y si eso te funciona mejor, excelente. Ya encontraste tu medida. Si crees que puedes hacer otro experimento, puedes otra vez aumentar y puedes experimentar o probar ahí algunos sprints. Los primeros dos o tres probablemente. Y después, la idea es que te fijes en un tamaño y trabajemos ese tamaño en adelante. Entonces, ahorita platicamos más de lo que es la duración y la velocidad. Ok, bueno. Ahora vamos a ver lo que es el sprint. Bueno, el sprint creo que ya lo vimos ahorita un poco más. Y pues, espero que esté un poquito claro. Cada espacio de tiempo que nosotros utilizamos para desarrollar un incremento nuevo en nuestra aplicación, eso es lo que llamamos un sprint. Y pues, la duración es de una a cuatro semanas. Y como platicamos ahorita, pues, tienen ustedes que experimentar y tratar de adaptar lo que les convenga más. Ok. Básicamente, este diagrama que ustedes están viendo en la pantalla es un diagrama de todo lo que conlleva Scrum. Y Scrum está básicamente formado por tres roles. Es el Product Owner, el Scrum Master y el equipo. El equipo, normalmente estamos hablando de un equipo de desarrollo, pero en mi experiencia he visto trabajando con Scrum equipos de calidad y equipos de UX. que este nuevo concepto de UX sea lo que ustedes entiendan por UX, pero también los vemos trabajando dentro de este equipo. Las Meetings, en este diagrama se muestran cinco, aunque básicamente las que utilizamos nosotros son cuatro, cuatro ceremonias que tendríamos que seguir religiosamente si queremos hacer un buen Scrum. Spring Planning, el Scrum, el Spring Demo y el Retrospective son las cuatro ceremonias básicas del Scrum. Las cuatro reuniones básicas del Scrum. El Scrum of Scrum es solo para equipos muy grandes. Ahorita platicamos también qué pasa con esto de los Scrum para que se entienda un poquito más. Y los artefactos que utilizamos son el Backlog Producto, que es el lugar donde nosotros metemos todas estas historias. Vamos a pensar que es como un lugar donde se van acomodando y vamos guardando todas las historias que nos van generando nuestros clientes. El Backlog del Scrum, que es cuando ya seleccionamos un conjunto de historias que vamos a realizar en este Scrum determinado. Nuestro Whiteboard, que tal vez es algo que se mezcla mucho con Kanban, pero simplemente es un pizarrón para tratar de darle transparencia al desarrollo. Y ustedes van a poder estar cambiando de estado cada uno de sus tareas, de stickets o como le llamen. Tenemos métricas que se generan con esto. Probablemente no son para el equipo de desarrollo, más bien son para el Scrum Master. Y él probablemente las compartirá con el Product Owner. Y esto ayudará de alguna forma a mejorar un poco la planeación del proyecto. Realmente, como esto es desarrollo de su web, prácticamente todo lo basamos en estimaciones. Entonces, estimar nunca va a ser predecir, o sea, no podemos realmente predecir a ciencia cierta, o estar seguros del tiempo que nos va a tomar algo, o el esfuerzo que nos va a tomar algo. Pero, estimar con la experiencia nos va a dar un acercamiento que va a ser de mucha ayuda para el proyecto. Los roles del Scrum, vamos a hablar un poquito de ellos. Ya los mencionamos ahorita. Y, bueno, comenzaremos con el Product Owner. El Product Owner representa la voz del cliente. Esto quiere decir que tenemos que elegir una persona que sirva como puente entre lo que vamos a hacer como producto y lo que el cliente quiere. El cliente no es necesariamente una persona. Puede ser un área, puede ser un grupo de usuarios. Vamos a decir que son todas las personas o todas las figuras que nos pueden dar alguna entrada a nuestro proyecto. Muchas veces los van a escuchar como stakeholders. Y, pues, todos ellos nos van a estar tratando de dar entrada a muchas cosas. El Product Owner se tiene que asegurar de que el equipo de trabajo haga las cosas desde la perspectiva del negocio. Es la persona que nos dice qué es lo que quiere hacer, pero no nos dice cómo lo tenemos que hacer. Eso va a ser nuestro trabajo. Pero ellos, el Product Owner, es la persona encargada de guiar el producto hacia donde el cliente quiere llegar. Le toca escribir historias, aunque no sea de una forma muy técnica, le toca escribir las historias desde la perspectiva del negocio, desde la perspectiva del cliente. Y priorizarlas nos va a ayudar a entender qué considera el cliente, qué es más valioso. De esa forma nosotros vamos a poder trabajar en lo que el cliente realmente le da valor. Y aquí Jonathan nos pregunta que qué tan importante es que el Product Owner sea un Business Analyst. Y, pues, en ese caso, a mí me ha tocado trabajar con Product Owners que no tienen nada que ver con desarrollo de sistemas, que no son Business Analysts, que no son ni siquiera ingenieros. Pero la idea es tratar de sacarle a estas personas la necesidad real. ¿Para qué quieren hacer su proyecto? ¿Para qué quieren hacer su producto? Normalmente, el Scrum Master, que ahorita es el papel que vamos a ver más adelante, es una persona que se va a encargar de ayudar al Product Owner a traducir todo eso en algo que nosotros podamos consumir. Pero, por supuesto que sería bueno que tuvieran ciertos conocimientos, que sean Business Analysts, sería excelente, pero no es 100% necesario. Y en mi experiencia he trabajado muy bien con personas que no tienen este perfil, por decirlo de alguna forma. Bueno, los Product Owners también se encargan de poder decidir qué es lo que sigue en el siguiente sprint. Pero una cosa que tenemos que dejarles bien claro es que no pueden cambiar las cosas a la mitad de un sprint. Estos sprints los tratamos de hacer como un bloque intermedio que nos va a permitir realizar un trabajo. No hay una persona que no... Ok, nos pregunta Joel si no hay una persona del lado del cliente que quiera tomar ese rol, ¿quién lo toma? Bueno, en este caso es mi experiencia también. El Scrum Master es la persona que lo ha tomado muchas veces. Es un poquito pesado, por decirlo de alguna forma. Es un trabajo un poco duro para el Scrum Master porque va a tener él que tener esta responsabilidad de estar tratando de sacarle al cliente o estar tratando de pelear con el cliente para poder detectar exactamente qué es lo que queremos. Pero en muchas ocasiones he visto que la persona que puede tomar ese rol es el Scrum Master. Lo ideal sería tener divididas las cosas, pero pues como ustedes entenderán, no siempre es posible tener todo. En un mundo ideal tendríamos todos los roles separados, pero muchas veces, algunas ocasiones tenemos un CTO o un BP de ingeniería o algunas ocasiones el mismo Scrum Master son los que toman ese rol y se encargan de darnos ese input a todos los desarrolladores. ¿Viene el rol del Scrum Master? Que el Scrum Master, aunque muchas personas lo quieren relacionar con un Project Manager, su idea sería no ser un Project Manager, sería más bien ser un facilitador del equipo. Y un facilitador, quiero decir, es una persona que nos va a ayudar a quitarnos los obstáculos, a resolvernos problemas y a resolver nuestras dudas. Entonces, no sé si por ahí han oído el concepto de Servant Leader, que es como una especie de líder que en lugar de dar órdenes trata de ayudarte a hacer tu trabajo. Esta es la idea de un Scrum Master. Y un Scrum Master también es una persona que trata de fortalecer las reglas del Scrum. Que ahorita vamos a hablar un poquito de las reuniones y vamos a hablar un poquito de los artefactos. Y Marco nos pregunta que qué perfil debe tener un Scrum Master. Pues, personas que han trabajado como Project Manager, yo los he visto muchas veces, cambiar al rol de Scrum Master. También líderes técnicos, los he visto cambiar el rol de Scrum Master. Y, obviamente, sí es muchísimo más útil que el Scrum Master tenga conocimientos de ingeniería, aunque realmente el Scrum Master en un mundo ideal no debería participar. Puede ser líder de proyectos, sí puede ser líder de proyectos, aunque, como les comento, se trata más de un rol que tiene que facilitar al equipo de desarrollo, que tiene que ayudar al equipo de desarrollo, más que ser una especie de manager que te esté vigilando, qué estás haciendo, qué no estás haciendo, cómo estás avanzando. Tiene que hacer más bien alguien que te ayude. ¿Qué te está bloqueando? ¿Qué te está deteniendo? Esa es, a lo mejor, las preguntas que haría un Scrum Master. Bueno, vamos a continuar aquí. si tienen unas preguntas, váyanlas escribiendo, no hay problema. Y el equipo, el equipo normalmente es un grupo de personas, pues, que somos los que realmente vamos a hacer el trabajo. En esto, normalmente, tenemos diferentes funciones. En algunas ocasiones tenemos equipos de desarrollo, tenemos equipos de QA, de calidad, tenemos equipos de diseño. y, pues, todos somos parte de este equipo. Y el equipo es el que tiene la responsabilidad del producto. Javier pregunta que si no requiere saber del dimensionamiento de los tiempos de desarrollo. Bueno, en esta parte, aunque siempre va a ser útil, y en un mundo ideal, pues, sería bueno que tuviera ciertos conocimientos, no es 100% necesario que los tenga el Scrum Master. Porque el Scrum Master no va a encargarse de estimar los tiempos de desarrollo. Los tiempos de desarrollo los van a estimar las personas que van a hacer el trabajo realmente, no el Scrum Master. Entonces, como el Scrum Master no se va a poner a desarrollar la tarea, pues, es un poco injusto que él sea el que diga cuánto tiempo va a tomar. No sé si me explico en esto. Estoy diciendo suficientemente claro. Pero, yo como desarrollador prefiero yo decir cuánto tiempo me comprometo yo a hacer esa tarea. Eso me da un sentido de propiedad sobre mi estimación y eso me puede ayudar. Y sí, exactamente en eso se basa la planeación del Planning Focus. Ahorita platicaremos también de este plan. ¿Quién guía el proyecto y se asegura de que se cumplen las actividades? Pregunta Joel. El Scrum Master es quien se va a asegurar de que todo esto tenga un orden. Él no se va a encargar de regañarnos, no se va a encargar de ser como el maestro del grupo, pero él es el que se va a encargar de forzar estas reglas, de forzar las reuniones que tenemos que hacer, de buscar los resultados, y ahorita hablaremos de todo lo que hacemos dentro del proceso de Scrum, pero básicamente para responder tu pregunta es el Scrum Master el que se asegura de que se cumplan las actividades. No en un punto de no terminaste tu tarea, sino más bien en un punto de no terminamos esta tarea como equipo, entonces vamos a sentarnos y vamos a platicar qué es lo que ha pasado para que nosotros obviamente enderecemos el camino. Pero sí, si la pregunta va sobre no veniste hoy y nos atrasamos por tu culpa y te voy a regañar o te voy a hacer un castigo o algo así, no es la función ni es la idea. Un asunto importante dentro de Scrum es que tenemos que tratar de que el equipo tome la responsabilidad de entregar el producto. Esto es un tema muy importante y tenemos que tratar de hacer que la gente sea responsable o sienta ese compromiso para cumplir con lo que ellos están proponiendo. Es por eso también que se trata de darnos la posibilidad de estimar nosotros mismos. Equipos autoestimados exactamente. Muy bien. Ok, bueno. Management y bueno, viene con todo esto que estamos platicando ahorita. El management está dividido entre todos los roles, ¿no? Entre todos los roles se divide el management y va a haber partes que haría un manager que van a estar haciendo los desarrolladores, partes que haría un manager que va a estar haciendo el product owner y partes que haría un manager que va a estar haciendo el Scrum Master. Y aquí preguntan ¿cómo formar a las grandes empresas a entender que Scrum Master no braca funciones de Project Manager y Business Analyst? Ok. Definitivamente sí hay una barrera actual ahí muy grande que tenemos que romper y es importante ir empezando poco a poco. Y las metodologías fáciles o Scrum sí tiene vamos a decir como una especie de de cambio en el concepto natural de cómo funcionaba antes el desarrollo de software. Entonces aunque no es fácil aún podrías seguir teniendo Business Analyst o Project Manager dentro de tu equipo de desarrollo aún por fuera del Scrum Master. En otras empresas he visto que existe más un rol de líder técnico podría decirse que no es un Project Manager pero hace funciones de management al tratar de ayudar al equipo en la parte técnica a tratar de jalarlos a tratar de ser él la persona que guíe el desarrollo pero sin ser realmente un Project Manager y cuando tenemos equipos muy muy grandes lo que hacemos es dividir el Scrum en varios mini equipos y que cada quien tenga sus áreas porque no podemos nosotros tener Scrum o equipos de Scrum demasiado grandes por ahí hay una regla que dice que si puedes alimentar tu equipo con dos cajas de pizza entonces tu equipo es de buen tamaño si necesitas más ya te pasas ya estás cediendo el tamaño recomendado y bueno obviamente será mucho mucho de adoctrinar o de demostrar que realmente esto que estamos haciendo funciona y ahora hablando de las reuniones estas son las reuniones que platicábamos lo que es el Spring Planning el Daily el Demo el Retrospective el Scrum of Scrum probablemente es el que menos vamos a tocar pero el Scrum of Scrum nada más sirve para coordinar estos equipos cuando tuvimos que dividir nuestro equipo muy grande en diferentes equipos vamos a dividirlo dice Sandra que el Spring Demo ahorita platicamos de lo que es todavía no llego a ese punto ahorita platicamos de qué es el Spring Demo entonces bueno vamos a ver con el Spring Planning que es la primera la reunión probablemente la más importante porque nos va a permitir planear qué es lo que vamos a estar haciendo y se realiza cada que iniciamos un Spring en esta reunión normalmente estamos los desarrolladores o el equipo de trabajo en esta reunión estará el Scrum y en esta reunión estará también el Product Owner y en esta reunión trataremos de negociar con el Product Owner con ayuda del Scrum Master qué es lo que vamos a hacer durante este siguiente Spring en este Spring me refiero muchas veces el cliente quisiera que hiciéramos todo el proyecto en un solo Spring imagínense terminar todo el proyecto en dos semanas que sería lo ideal pero pues estamos conscientes que no se puede entonces lo que vamos a hacer es negociar y vamos a tratar de ir generando estos incrementos de funcionalidad de acuerdo a lo que el cliente considere que es valioso entonces el cliente puede decir ¿saben qué? a mí me gustaría que desarrolláramos esta parte de la aplicación y podemos comenzar nosotros a tomar tareas que estén enfocadas a esa parte de la aplicación y empezarlas a agregar a nuestro Spring ahora ¿cuántas tareas vamos a aplicar en nuestro Spring? esto ahorita lo vamos a hablar y esto va muy ligado con la estimación del software y el Spring Planning está limitado a 8 horas aunque no lo crean es más común de lo que creen tener Spring Planning tan largo muchas veces son muy largos porque también a veces necesitamos aclaraciones acerca de lo que realmente necesitan los clientes ¿verdad? a veces llegan con una idea muy vaga muy difusa y nosotros como equipo y el Stone Master tenemos que tratar de ayudar al Product Owner a aterrizar estas ideas y bueno una de las cosas que hacemos en esta sesión normalmente es lo que llamamos Planning Poker que es una técnica de estimación y la técnica de estimación nos va a ayudar a darle un valor a cada tarea para que nosotros podamos ir encontrando cuantas tareas son las que podemos hacer cada Spring eso es lo que llamamos velocidad ahorita hablaremos un poco más acerca de eso pero bueno en este punto es cuando hacemos nosotros el Planning Poker ahorita platicaremos más a fondo del Planning Poker porque es un tema que a mi me gusta mucho y es realmente muy interesante luego tenemos el Daily Scrum el Daily Scrum es una reunión que tenemos todos los días cada día nos presentamos cada día esta reunión se debe realizar en el mismo lugar a la misma hora y con la misma gente para tratar de convertirla en una especie de costumbre no deben hablar nada más acerca de qué hiciste ayer qué problemas tienes actualmente y cuáles son tus planes para hoy no deben ustedes involucrarse en nada más técnico ni deben tratar ni deben tratar de discutir problemas muy grandes deben ustedes tratar de realizar esto de una forma muy rápida y después obviamente del Daily Scrum ustedes podrían pues si quieren hacerlo ya discutir sobre algún problema técnico o sobre algún problema específico que ustedes tengan con algún desarrollador y ya pues ahí continuaría esa discusión pero vean esta reunión más bien como una reunión para sincronizarse no es una reunión para discutir temas ni es una reunión para para platicar ni es una reunión nada no sé si alguna vez habló en el término de stand up meeting que quiere decir que es una reunión de pie y decían que era una buena idea hacerla de pie para que todos estemos incómodos no queramos quedarnos mucho tiempo ahí entonces es la idea de tratar de tener una reunión que sea muy rápida que sea muy sencilla de llevar y que no entre en discusiones que no se necesitan el Scrum of Scrums este no lo vamos a ver muy a fondo pero el Scrum of Scrums se basa nada más en una reunión para cuando ustedes tuvieron que dividir su equipo en muchos Scrums y aquí es cuando esos equipos se sincronizan y es cuando ellos pueden como que discutir qué están haciendo unos y qué están haciendo otros para poder trabajar o conectar el proyecto o involucrarse unos con otros y ahora llegamos al Spring Demo que era lo que platicábamos hace un momento y el Spring Demo es una reunión muy importante y a lo mejor es la reunión que menos hacemos en el Scrum en muchos equipos en los que he estado tendemos a ignorar esta reunión pero es súper importante porque en esta reunión nosotros hacemos una demostración un demo contra el Product Owner o para las personas que van a utilizar el producto y es una reunión en la que demostramos el incremento que tuvimos en nuestro producto en esta reunión nosotros vamos a darle más valor bueno vamos a demostrar por qué dimos más valor en este Spring a este producto es una reunión en la que muchas veces saldrán bugs es una reunión en la que muchas veces saldrán cosas que no estaban contempladas o que no se fueron desarrolladas como el cliente esperaba pero es parte del asunto más vale darnos cuenta de eso pronto que tarde entonces veanlo ustedes como una especie de validación o una especie de cheatback que ustedes pueden obtener también del cliente en este momento y bueno a ver vamos a ver aquí tenemos un par de preguntas a ver pregunta Adrián que si hay QAs en la sesión podríamos organizar alguna o algunas sesiones en línea bueno eso es para que se pongan de acuerdo QAs en la sesión háganlo está padre y bueno Sergio pregunta en el Spring Demo le muestras lo que hiciste durante tu iteración especialmente para obtener reclamación tan rápido como se pueda exactamente bueno así como les digo pueden obtener el feedback muy rápido la retroalimentación llegará pronto y pueden de alguna forma validar que lo que ustedes hicieron es lo que el cliente quiere también en algunos casos nosotros hemos hecho hemos hecho vamos a decir sesiones de demo donde cada desarrollador o cada persona demuestra lo que trabajó el mismo ¿verdad? es un poquito tedioso y tiende a hacerse largo pero es para mi gusto una forma de que cada quien se haga responsable y también se haga un poquito el dueño de esa parte del proyecto que realizó entonces implementenlo si quieren es algo interesante y pregunto a Marco si existe una reunión de refinamiento del backlog no existe realmente una reunión de refinamiento del backlog normalmente normalmente este trabajo lo hace el Scrum Master con el Product Owner y es una reunión que ellos harán en el momento que ellos consideren si nosotros estamos llegando a un nuevo sprint y el Scrum Master se da cuenta que no tenemos lo suficiente o no tenemos suficientemente definidas las tareas que vamos a usar para el siguiente sprint lo que él hará es tener una reunión con el Product Owner y negociar este tipo de cosas probablemente van a refinar el backlog probablemente van a priorizar probablemente van a extender la la descripción de las tareas y cosas de este estilo ellos ellos lo harán juntos pero tal cual dentro de Scrum como framework no existe esa reunión al menos no en esa definición y bueno aparte del sprint demo tenemos esta reunión que llamamos retrospectiva que es una reunión en la cual todos vamos a tratar de hablar de lo que ha pasado en nuestro último sprint que ha ido bien que ha ido mal que se puede mejorar y tengo que decirles que en este caso es súper súper complicado a veces sacar esta información del equipo de desarrollo en esta en esta plática ya no estamos con el Product Owner esta plática es realmente hecha por el Scrum Master con el equipo de desarrollo y les va a pasar que muchas veces simplemente nadie expresa lo que está pensando entonces aquí también hay un área muy grande de oportunidad y existen muchos muchas técnicas como juegos como como actividades que tratarán de hacer que el equipo saque todas estas inquietudes ¿verdad? muchos Scrum Masters lo que hacen es tratar de moverse a otro lado tal vez podrían irse a comer con equipo tal vez podrían salir a un patio a platicar a caminar un poco no sé y en el transcurso van tratando de discutir cómo ha ido el proyecto si quedó bien quedó mal qué ha pasado es una reunión difícil pero si ustedes logran sacar obtener esa retroalimentación del equipo de desarrollo les aseguro que les va a ayudar muchísimo en sus siguientes sprints y dice Ángel que el detalle de las historias de usuario cuando se analiza y en su caso se documentan bueno nosotros en este caso y aquí me voy a regresar un poquito nada más para para que para que vean este tipo de preguntas en este caso nosotros tratamos de basarnos en lo que es el manifiesto ágil y exactamente para esto que es cuando se analiza o en su caso se documenta nosotros podemos regresar a este punto y leer estas reglas y vamos a tratar de hacer eso con nuestro equipo en lo que se pueda entonces en lugar de tener ese proceso o esa documentación vamos a tratar de fortalecer la interacción con las personas y la colaboración con el cliente que son de las partes que nosotros podemos ver aquí en verde entonces muchas veces no vamos a tener la documentación completa cuando ya recibimos una historia como desarrolladores a lo mejor la historia que tú recibes no tiene todo lo que necesitas pero está bien no te preocupes la idea en este caso es tratar de buscar colaboración con el Product Owner a lo mejor a través de tu School Master que te podría ayudar y esas interacciones nos van a ayudar a resolver todo este tipo de dudas es muy común que en metodologías ágiles empecemos a trabajar de esta forma ya después tú podrías a lo mejor complementar un poco la descripción en el sistema que ustedes estén utilizando de tracking o lo que necesites pero pues sí es común que comiences sin toda la información necesaria o que recibas la tarea sin toda la información necesaria y bueno ahora vamos a pasar a lo que son los artefactos que utilizamos en Scrum y bueno los artefactos del Scrum serían el Product Backlog que ya hablamos un poco de eso que es donde tenemos todas las historias todas las historias no tan bien documentada como quisiéramos pero bueno ahí están todas las historias en el Sprint Backlog ahí tenemos las historias que vamos a utilizar o que vamos a realizar en este Sprint ahorita vamos a ver qué pasa en el Planning Poker y ahí a lo mejor ustedes van a obtener cierta información adicional para tener unas historias no tan vacías o no tan poco definidas van a poder definir un poquito más y nuestro Whiteboard que nos va a ayudar nada más a tener transparencia acerca de cómo está trabajando el equipo y que estamos haciendo en este momento algunas métricas adicionales que utilizamos son la velocidad los bugs encontrados por Sprint que esto nos va a ayudar a definir la calidad que estamos logrando lo que estimamos contra lo que se realizó esto nos va a ayudar a obtener la velocidad y bueno cualquier métrica que a ustedes les pueda ayudar pues es valiosa y ustedes pueden aprovechar y generar lo que ustedes quieran ¿verdad? ok aquí me voy a ir un poquito más rápido porque el tiempo se nos está acabando pero bueno el Product Backlog y aquí venía de lo que estábamos platicando con Ángel son las historias que nos hace el Product Owner y el Product Owner es responsable de su contenido y su priorización o sea que él nos va a decir qué es lo que se tiene que hacer y qué tan importante es para él pero él no nos va a decir todo lo que necesitamos saber a veces y él no nos va a decir cuánto tiempo nos va a tomar hacerlo ni él ni el Estrano más el equipo de desarrollo ellos son los que se van a encargar de hacer esa parte por eso hay que tenerlo muy claro este es un ejemplo de de un Product Backlog que es un ejemplo que tomé de internet y bueno aquí por ejemplo un tip que puede ayudarles mucho a veces es muy bueno preguntarle al Product Owner o al cliente o al stakeholder cómo te gustaría que te demostráramos que funciona esto cómo lo estás pensando cómo lo probarías tú al final y el How to Demo o el cómo cómo demostrarlo cómo lo probarías puede ayudar muchísimo a clarificar tanto a él sus ideas como a nosotros nuestro desarrollo porque en esa historia él nos va a decir o en ese punto él nos va a decir ¿sabes qué? a mí me gustaría que cuando estoy en la página principal yo le doy click en la sección de Settings y ahí me aparece un menú que dice cambiar contraseña le doy click y ahí puedo cambiar mi contraseña por darles un ejemplo entonces si nosotros teníamos alguna idea errónea o el cliente no tenía tampoco suficientemente claro cómo sería algo esto nos ayudaría dice que si vendrían siendo las pruebas de aceptación sí las pruebas de aceptación podría ser algo así también le llaman por ahí criterios de aceptación y exactamente podría ser que tú puedas agregar eso en cada uno de tus historias en tu backlog y tener este tipo de descripciones claro que es siempre muy útil y si es es lo que llamamos pruebas de aceptación o criterio de aceptación y Arturo pues cuenta que pasemos también a lo otro ahorita vamos pasando para allá porque si el tiempo está premiando pero bueno aquí es un Product Backlog que lo pueden ver en Gira hay muchas herramientas que pueden utilizar Gira ViewTrack ViewBottleTrack y podrán ver muchas cosas por allá y bueno ya hablamos ahorita yo creo que entre todos lo que estuvimos hablando hablamos un poquito más del Sprint Backlog que es lo que tomamos para el Sprint y bueno este es un ejemplo de lo que llamamos el Whiteboard ustedes van a poder ver en esta parte todos los tickets que vamos a tomar para el Sprint y en esta parte vamos a empezar nosotros a mover y a modificar ¿verdad? cómo funcionará y bueno aquí viene la velocidad esto es un tema muy importante y directamente relacionado con el Spending Poker y la velocidad es una métrica que nos ayuda a predecir cuánto trabajo un equipo puede hacer en un Sprint ¿es por esto que los Sprints deben ser de un tamaño fijo? porque cuando nosotros empezamos a desarrollar software utilizando los Sprints nosotros vamos a estar estimando qué tantas tareas podemos realizar cada Sprint y el que lo hagamos así con un tamaño fijo nos va a ir dando con el tiempo una especie de velocidad y ustedes van a poder generar esta esta velocidad y probablemente a partir de su cuarto o quinto Sprint ustedes van a tener una idea mucho más clara de cuánto de lo que estiman realmente pueden hacer y eso es lo que llamamos velocidad es una métrica muy interesante Gira te ayuda a calcular o generar estas métricas si Gira te ayuda a generar esta y otras muchas métricas y prácticamente todas las herramientas para manejar Scrum te ayudan con este tipo de métricas y pregunta Raúl para un proyecto de desarrollo para una empresa tradicional ¿cuánto es el salario promedio mensual de una figura de Scrum Master con funciones de Business Analyst Project Manager de Analyst Profesional y del Técnico? ok bueno la verdad no tengo el dato yo de hecho probablemente en la página de Software Guru podríamos encontrar información de ese estilo pero pues yo en mi experiencia te podría decir que fácilmente pues he visto personas que ganarán a lo mejor entre los 25 mil 235 mil pero realmente estoy dándote un número pues a ojo de buen cubero así como dijéramos en México entonces probablemente Software Guru nos puede ayudar más con eso en su página muchas veces tienen encuestas o cosas de este tipo vamos a pasar ahorita ok algunas reglas situaciones y tener tiempos fijos después de completar un sprint todo debe estar listo para ir a producción no deben hacer screens que dejen cosas a medias trabajo en progreso no se debe hacer tenemos que tener un Product Owner y saber quién es y si esa persona a veces como les comentaba es el Smart Master pues ni hablar pero ustedes tienen que tener identificada claramente quién es esa persona porque esa persona va a ser la que nos va a aclarar todas las cosas ¿no? no debe haber cosas que interfieran con el sprint a veces sé que es imposible o muy difícil lograr esto pero en el mundo ideal sería lo que nosotros quisiéramos hacer trataríamos de que no no tengan ese tipo de cosas me refiero a distracciones o cosas que se interfieran en el sprint en el sprint debería tratar de hacerse fijo y son muchos cambios culturales claro que son no es fácil cambiar al agile la transparencia a veces es un problema pero es algo bueno a futuro y pues bueno las estimaciones en este caso se hacen por las personas que hacen el trabajo y no por las personas que dirigen el trabajo entonces eso muchas veces es un cambio cultural en el cual estamos quitando cierto poder a un Project Manager o a un líder y se lo estamos dando al equipo de trabajo sin embargo nos va a ayudar a que el equipo de trabajo sea más responsable y se sienta más como el dueño de su estimación y bueno vamos a pasar un poquito para hablar ya de Planning Poker que nos está lleno también el tiempo y bueno Planning Poker se realiza dentro de las sesiones del sprint planning o de las sesiones del grooming una sesión de grooming es lo que es un sprint planning pero en Kanban ahorita ya no alcanzamos a hablar de Kanban pero tal vez en otro momento podamos hablar un poquito más de Kanban y que es lo único que necesitamos para hacer una planeación es un backlog claro y con prioridades ya habíamos platicado que esto va a ser responsabilidad del Product Owner y otras veces vamos a necesitar ayuda del Scrum Master para tratar de organizar un poquito este backlog lo que por ahí comentaba alguien que existía una reunión para refinar el backlog que no existe tal cual pero si será responsabilidad del Product Owner y probablemente el Scrum Master tenga que ayudarnos con esa parte básicamente el Planning Poker tiene como base el consenso y la idea del Planning Poker es compartir el conocimiento y compartir la estimación y tener una idea de consenso entre el equipo de desarrollo quienes participan solo participan las personas que van a hacer el trabajo en este caso pueden participar todos los desarrolladores no deben mezclar ustedes roles en una sesión de Planning Poker porque obviamente sería muy complicado tratar de hacer que las personas de desarrollo estimen las tareas de calidad o las tareas de UX y viceversa entonces si puede ser que tengan una sesión de Planning Poker para las personas de calidad una sesión de Planning Poker para las sesiones de UX una sesión de Planning Poker para la sesión de Devs pero no deben ustedes mezclar las estimaciones en eso pueden participar como observadores en este caso por ejemplo como estamos hablando de una sesión de Devs los QAs o los diseñadores pueden participar observando pero ellos no deberían votar al menos en esta sesión ahorita vamos a ver como se juega ok como jugamos y bueno el Planning Poker se juega con un set de cartas nosotros vamos a darle un set de cartas de este tipo a cada una de las personas en el equipo esta versión que ustedes pueden ver a la derecha es la versión que nosotros utilizamos en nuestra herramienta virtual que es Planning Poker for Hangout y vamos a decir que esa pantallita le aparecería a cada persona en su Hangout entonces básicamente lo que hacemos es el Scrum Master que es el moderador él es el que se encarga de leer cada pregunta o cada tarea cada historia y de escribirla al equipo de desarrollo y el equipo de desarrollo en ese momento tiene la posibilidad de preguntar lo que quieran y clarificar lo que quieran acerca de la pregunta en este caso si ustedes logran tener el Product Owner involucrado podría ser también tiene mucha ayuda porque él también nos podría ayudar a clarificar muchas de las tareas entonces si la tarea se define crear una lista de correo electrónico para nuestra tienda virtual por ejemplo y ustedes tienen acerca de cómo se van a inscribir los usuarios si les vamos a enviar un mail para confirmar su inscripción cosas de este estilo entonces en este momento es cuando nosotros podemos clarificar algo más ¿verdad? y los resultados ¿cómo son los resultados? cada que alguien lee les creo un master lee una tarea nueva una historia nueva cada persona que está estimando va a seleccionar una carta sin que nadie más la vea y esa carta normalmente vamos a decir la pondrías boca abajo sobre la mesa entonces una vez que todos seleccionaron su carta nadie ha visto la carta de los demás en ese momento todos vamos a voltear la carta y en esa carta vendrá la estimación que cada persona puso para esa tarea específicamente ahora ¿qué queremos buscar con esto? queremos buscar que cada persona dé su expresión sin tener influencia de otra que pasa muy comúnmente si tenemos un desarrollador con muchísima experiencia en el proyecto una persona es la primera en dar una estimación normalmente desarrolladores menos expertos en el proyecto van a tender a siempre estar de acuerdo con ese desarrollador y en ese momento ¿qué estamos haciendo? que tal vez estamos sesgando una opinión o tal vez estamos por decirlo de alguna forma muteando o o ignorando la opinión de ese desarrollador que podría ser también muy valioso una vez que todos esa carta se mide en horas bueno ahorita vamos a ver en qué se miden las cartas es es una una manera que es que ustedes lo hagan en horas otra manera es que ustedes la hagan en complejidad ahorita vamos a hablar de eso y van a haber diferentes diferentes ideas al final del show lo más común es que lo hagamos basados en complejidad y ahorita vamos a hablar ¿por qué? porque hacerlo en horas quería meternos en un tema que llamamos nosotros horas ideales y las horas ideales pues realmente es un concepto muy difícil de lograr en una empresa ok entonces bueno ya que todos voltearon su tarjeta la muestran todos y en ese momento el Scott Master va a elegir a la persona con la más máxima o la más alta y la más alta estimación y les vamos a pedir a ellos que nos expliquen un poco acerca de por qué dieron esas estimaciones normalmente ustedes pueden hacer cosas como es que yo pensaba que necesitábamos hacer esto y necesitábamos hacer aquello necesitábamos la base de datos x o y entonces todo esto vamos a dejar que él explique su punto y le preguntaremos a la persona de la complejidad más baja o del número más bajo y tal vez esa persona va a decir pues yo que lo podemos hacer de esta forma que es mucho más sencilla y mucho más rápida entonces después de eso vamos a repetir la estimación hasta que estemos en un consenso muchas veces no llegaremos a un consenso unánime vamos a quedar más o menos cerca y en ese momento creo que el equipo puede decantarse por alguna por algún voto que se generó con esta discusión muchas veces se generan ideas de implementación o sea alguien ya mencionó pues yo pienso que podemos desarrollar esta funcionalidad de esta forma y por ahí todos los demás ya escuchan esa parte entonces ya ustedes van a poder estar pensando acerca de algunos tips de cómo implementar esa funcionalidad y probablemente tendrán ideas acerca de cómo funciona la aplicación en caso de que ustedes no hayan trabajado en esa parte entonces estamos compartiendo el conocimiento por un lado y estamos también ya ayudando con algunas ideas acerca de la implementación dice la comparación de tiempos estimados entre la estimación más alta a la más baja se puede sacar un promedio más en la votación normalmente no lo hacemos a partir de la primera la primera ronda la primera ronda nos va a generar una discusión y a partir de la segunda discusión vamos a ustedes van a darse cuenta de que se van acercando y se va a hacer siempre un consenso después de que la persona que tuvo el voto más alto y el voto más alto hablaron normalmente en ese momento van todos a empezar a tener una mejor visión acerca de lo que debemos hacer y nos vamos a ir acercando normalmente llegamos a dos o máximo tres rondas no les recomiendo que ustedes hagan muchísimas más rondas y normalmente en la segunda o la tercera ronda vas a estar viendo que tienes cierto consenso en ese momento ya medio si quieres tomar el voto más alto o la mayoría de votos ya depende del equipo recuerden que esto es una estimación nunca lo vean como una predicción entonces siempre tomen en cuenta que estamos haciendo ahora ¿por qué me gusta el plan y poker? bueno ya empezamos a hablar un poquito de este tema y las discusiones nos ayudan a tener mejores estimaciones esto es lo que platicamos acerca de qué pasa después de la primera ronda no solo la opinión de los más expertos o de los más seniors por decirlo de alguna forma eso es muy importante se sorprenderán al ver que a veces ideas de las personas más nuevas en el proyecto van a ser ideas muy buenas mejor entendimiento del trabajo a ser revisado ideas de implementación esto también ahorita lo comentamos y el ownership of estimate este punto es lo que nosotros llamamos la propiedad de tu estimación y en ese tema tú te sientes mucho más confiado y mucho más comprometido cuando tú trabajaste haciendo la estimación por ahí comento que depende de lo que el equipo decide si tomar en cuenta por medio o la estimación claro que depende del equipo y ustedes háganlo de la forma en la que se sientan mejor y pues en este caso van a poder trabajarlo como ustedes quieran lleguen a un consenso con el equipo cada equipo funcionará a su manera ok ahorita vamos a les voy a mostrar un poquito de cómo cómo funciona nuestra herramienta planning poker for hangouts para que puedan utilizarla si quieren pero vamos a pasar rápidamente a lo de las horas y la complejidad para que tengan una idea también más clara de cómo funciona esa parte y bueno esto que ven aquí en la pantalla son vamos a decir que tres formas comunes de trabajar estimando software y podríamos decir que tenemos horas que por ahí alguien comentó tenemos una escala estilo Fibonacci que es esta escala que tenemos aquí es la más común dentro del planning poker no es la serie de Fibonacci exactamente pero es algo similar y tenemos por ejemplo este estilo que es con tallas de camisetas que lo que nos va a dar va a ser como una idea a muy alto nivel de lo que se requiere entonces si ustedes lo pueden ir viendo de esta forma cada una de estas tiene diferente especificidad por decirlo de alguna forma desde ir de horas hombre en las que ustedes están hablando tal cual de voy a trabajar tantas horas en esta tarea desde ir al set de Fibonacci donde ustedes están dando ya una estimación basada en esfuerzo o desde el set de cartas donde es una estimación a muy grande escala donde prácticamente solo dirán es una tarea muy grande es una tarea muy chica es una tarea mediana entonces la diferencia entre los tipos de cartas normalmente viene dada en qué tan específico quiere ser el problema con las horas hombre normalmente viene dado en lo que les comento yo que llamamos horas ideales aunque tú pienses que necesitas nada más cuatro horas para realizar una tarea es muy difícil que tengas esas cuatro horas reales en tu día de trabajo o al menos juntas normalmente todos hacemos cálculos para trabajar ocho horas al día por decirlo de alguna forma y tener esas ocho horas libres como ocho horas ideales es muy complicado eventualmente tendrás que revisar tu correo electrónico tendrás alguna reunión tendrás que discutir algún tema con algún compañero y eso te va a mover muchísimo tu estimación de horas entonces lo que hicimos fue crear este sistema de esfuerzo en el cual los esfuerzos van a ser basados en la experiencia y ahorita vamos a hablar un poquito de esto un poquito más para que se den una idea más clara esto es el tema de puntos de historia puntos de historia es lo que nosotros llamamos puntos de esfuerzo o lo que llaman por ahí puntos de experiencia y al principio por supuesto que no vas a tener una idea de cuánto vale o no una tarea esto es un poquito difícil de entender la primera vez tal vez se haga un poquito complicado pero no se preocupen conforme lo vayan implementando se darán cuenta que va siendo muchísimo más claro y muchísimo más fácil de entender pero partan de alguna tarea que se consideren sencilla y a esa tarea denle un número a ustedes entonces usado en ese número por decir algo si nosotros tomáramos esta tarea de aquí que estoy marcando aquí y esta tarea yo le diera cuatro puntos podríamos estar de acuerdo que esta tarea pues tal vez vale ocho puntos entonces de esta forma ustedes van a ir generando cuánto consideran que se necesita de esfuerzo ok a ver aquí voy a ir tratando de leer un poquito los comentarios en el chat aunque ya no estamos pasando un poquito de tiempo pero está interesante aquí lo que están comentando entonces vamos a tratar de compartirlo y de platicarlo un poquito viene que solo la primera parte porque esto para estimar lo otro es real ah bueno es que a lo que nos referimos con tener estimaciones y después velocidades viene dado porque ustedes van a empezar a generar puntos de historia en sus sprints entonces pensemos esto en su primer sprint ustedes toman tres tareas y ustedes pusieron que una tarea medía cuatro otra tarea medía ocho y otra tarea medía también cuatro entonces en total ustedes generaron 16 puntos como es su primer sprint probablemente van a fracasar con su estimación normalmente todos somos muy malos estimando nosotros entonces es muy común que fracasen y se van a dar cuenta que ustedes logran realizar tal vez 12 puntos en su siguiente sprint ustedes van a tratar otra vez de generar estas estimaciones y se van a dar cuenta de cuántos puntos logran hacer entonces conforme pasan los sprints y es por eso que los sprints deben ser de un tamaño fijo ustedes se van a dar cuenta de en promedio cuántos puntos de esfuerzo logran hacer como equipo durante cada sprint y esto es lo que nosotros llamamos velocidad del equipo entonces se van a dar ustedes una idea más clara de cómo funciona la estimación y van a empezar a lograr tener este sentido de pronóstico por decirlo de alguna forma van a poder empezar a tener algo un poquito más directo acerca de cuánto piensan que van a poder lograr hacer entonces ¿qué es lo que tratamos de hacer con los puntos de historia? los puntos de historia no nos atan a horas ideales eso es importantísimo hacen que tu equipo de desarrollo se sienta mucho más confiado y mucho más tranquilo y por otro lado nos van ayudando a generar esta velocidad que conforme pasa el tiempo va a ayudarnos a hacerlo hacer que nuestro proceso sea mucho más claro no sé si me expliqué muy bien en esto de los puntos de historia es un concepto bastante abstracto bueno me preguntan que si tengo un blog tenemos algunos artículos que publicamos en Medium y por ahí se los voy a compartir para que los lean hablamos también acerca de Planning Poker y acerca de cómo hicimos nuestra herramienta y otras cosas ahí por ahí tenemos temas de muchas cosas y bueno entonces los puntos de historia te ayudan a generar ¿qué? ok los puntos de historia te ayudan a generar nada más la velocidad los puntos de historia no están ligados necesariamente con horas ni están ligados necesariamente con con recursos están ligados nada más con complejidad y si es un concepto un poquito vago al inicio pero con el tiempo si te vas a ir dando cuenta de que se va a convertir en una medida que utiliza solo tu equipo de desarrollo entonces como les comentaba pueden empezar con una historia que ustedes consideren sencilla y a esa historia le pueden poner dos puntos de historia cuatro puntos de historia y conforme pase el tiempo van a ir agarrando experiencia para que puedan construir estimar las siguientes historias lo que entiendo entonces es que la estimación no es del tiempo que me lleva a construir cada historia sino para medir mi velocidad como equipo exactamente la estimación al final será más bien para generar la velocidad de tu equipo y tú podrás darte cuenta que con el paso del tiempo tu equipo tendrá una velocidad bastante clara ustedes podrán decir ¿sabes qué? el equipo tiene una velocidad de 30 puntos de historia entonces cuando ustedes estén estimando como ustedes estiman basándose en su experiencia anterior ustedes van a saber que cuando estiman una tarea o cuando ustedes juntan un bloque de tareas que duran o que miden 30 puntos de estimación ustedes saben que lo pueden hacer dentro de un espacio entonces esto es lo que nos va a ayudar a definir que puede cambiar ¿qué tan factible puede ser medir por horas en lugar de puntos de historia ¿puede funcionar? sí puede funcionar también se puede hacer ustedes también pueden obtener velocidad pero siempre tenemos el tema de las horas y la parte en la que una persona se pueda sentir muy estresada o muy comprometida acerca de este tema entonces si yo les diera tareas a ustedes y les dijera esta tarea tienen que hacerla en dos horas y esta tarea en tres horas y esta tarea en otras dos horas te estoy dando un total de siete horas probablemente yo llegaría el otro día y te preguntaría ¿ya acabaste con tus tareas de siete horas? dentro del estrés del desarrollador es mucho más complicado que cuando estamos trabajando con estimaciones basadas en esfuerzo es por eso que muchos equipos prefieren manejar ventajas y desventajas yo creo que una de las principales ventajas es la forma en la que el equipo de trabajo se siente se siente con respecto a esto y bueno voy a pasar un poquito nada más a hacer un demo rápido de cómo funciona nuestra herramienta de planning poker para que la conozcan ya no me voy a extender mucho porque ya estamos un poquito sobre el tiempo avisen si pueden ver mi pantalla ok ahí deberían poder ver mi pantalla no sé si la ven ok muy bien y bueno esta es nuestra herramienta de planning poker for hangouts en nuestra herramienta lo que hacemos es que nosotros les permitimos generar sus backlogs dentro de nuestra herramienta igual si ustedes utilizan alguna herramienta como Jira pueden utilizar ya las tareas que generaron en Jira e importarlas al planning poker vamos a ir agregando otro tipo de sistemas de gestión como Pivotal como Trello probablemente GitHub Issues o Bitbucket Issues para que puedan desde ahí traerse sus tareas y pues ustedes van a generar pues todos los backlogs que quieran un backlog lo van a ver simplemente como un bloque de de tareas una serie de tareas esto vamos a decir que es la descripción de sus historias y cuando ustedes ya esto si quieran comenzar su estimación pues nada más lanzarán el plugin ok y van a ver este sidebar que vemos de este lado entonces dentro de este sidebar ustedes van a poder por ejemplo puedo crear una sesión sin necesidad de iniciar el backlog desde la aplicación web de planning poker puedo directamente llegar abrir el planning poker y empezar aquí a generar entonces aquí voy a generar la tarea 1 y me va a aparecer aquí van a aparecer todos los jugadores y aquí van a aparecer todas las cartas entonces tú eliges una carta y le darás click en el botón de embedding y cuando todos estén list se van a liberar los resultados para que todos ustedes lo puedan ver entonces pues de esta forma van a poder utilizar la técnica de estimación de planning poker en sus sesiones remotas hay muchas más cosas echenle un ojo a nuestra aplicación pueden entrar en beta.planningwithcarts.com estamos lanzando una nueva versión que ya cuenta con este panel y todo esto utilícenla y cualquier feedback es bienvenido aquí nos pueden enviar su feedback ya no me voy a extender mucho por el tiempo ¿verdad? ok es planningwithcarts y beta.planningwithcarts para ver la otra parte pues pueden contactarme mi handle en twitter es arroba hectorbenites también creo que a través del software group podemos platicar y pues estoy a sus órdenes ¿verdad? y bueno ya para cerrar nada más voy a tocar un par de recomendaciones las recomendaciones para el planning poker solo las personas que actualmente hacen el trabajo pueden votar por favor no dejen que el master vote no dejen que el project manager vote no dejen que el product owner vote ellos no saben lo que vamos a hacer entonces no deben votar no entren en discusiones a muy a muy bajo nivel técnico me refiero muy específicas traten de mantener la discusión a un nivel aceptable hay unas cartas especiales que se llaman I need a break y y question es una es una señal nada más como una marquita de interrogación utilícenla I need a break quiere decir ya me cansé mucho necesito un descanso y podemos en ese momento hacer un break de 10 minutos para tratar de refrescar nuestras mentes un poco y regresaremos con una nueva mentalidad para seguir con nuestra sesión de estimación y la pregunta question quiere decir yo no estoy listo para votar porque no tengo todavía claro que es lo que estamos estimando y en ese momento vamos a generar otro espacio para para discutir lo que se tiene que hacer en esta tarea ¿verdad? en algunos proyectos hemos utilizado un timer para limitar el tiempo de la discusión entonces cuando estamos ya hablando de discutir sobre una tarea tenemos un límite de 3 minutos 5 minutos y acabando el límite se cierra y tenemos que continuar con la votación es una buena técnica si ustedes se dan cuenta que su equipo le gusta mucho meterse en este tipo de discusiones ¿verdad? usen nuestra aplicación Panning Poker para equipos distribuidos por supuesto que hacerlo en físico o sea en persona y juntarse en una mesa y hacer este trabajo viéndose las caras es bastante es interesante bastante divertido pero cuando ustedes estén haciéndolo de forma remota pues nuestra aplicación es pedir a dudar muchísimo y bueno limiten la duración total de sus sesiones esto es algo importante no vayan no hagan sesiones muy largas de estimación porque lo único que pasará es que el cansancio lo va a hacer estimar de una forma bueno por ahí tenemos una duda una vez que se termina la sesión de planning hay una sesión de reporteo por ejemplo para saber si no hay esfuerzo bueno por ejemplo nuestra aplicación Planning Poker for Hangout lo que hace es que manda las estimaciones a Jira y en Jira lo puedes ver fuera de ahí no hacemos una sesión mucho más grande de reporteo normalmente lo que va a pasar es que esto nos va a dar una estimación para que en el sprint se vaya generando lo que hacemos y lo que alcanzamos a desarrollar ¿verdad? entonces es más bien esta sección esto es lo que nos ayuda toda esta parte de la estimación en Planning Poker pero no hacemos más reporte y bueno por ahí estamos terminando con este webinar espero que les haya servido de mucho muchísimas gracias por participar muchísimas gracias a su tiempo y pues estamos en contacto si tienen alguna duda por ahí levanten una conversación y pues estamos a la orden de explicar bueno pues muchas gracias a todos gracias por tu presentación Héctor y bueno pues como les comentábamos inicialmente este webinar fue grabado y lo estaremos publicando en el sitio de S&G Campus así mismo en el canal de YouTube y bueno también les invitamos a aquí algún curso de On Demand de Campus aquí están en el slide y bueno también los invitamos a los próximos eventos que vamos a tener que es de Data Day Mobile Day el 15 y 16 de marzo ya tenemos las agendas por si desean visitar nuestros sitios pues ahí pueden adquirir su paz y en un momento comparto los links para que puedan hacerlo y bueno pues también los invitamos a visitar nuestro sitio pues está pública la edición 49 de la revista y próximamente tendremos las 50 entonces están pendientes y bueno también los invitamos a actualizar o crear un perfil en S&G Talento y les estaremos regalando una suscripción a la revista les comparto los links los próximos webinars de Campus los estaremos anunciando les estaremos avisando por medio de correo y bueno pues estén atentos aquí les mando los links muchas gracias a todos y buen provecho y bueno Gracias. Gracias.